La película que nunca verás. Robert Rodríguez en el 2015 grabó una película protagonizada por John Malkovich. Sin embargo, si estás interesado en saber qué tal está, pues déjame decirte que eso es imposible, ya que la película está guardada en una bóveda secreta junto a una botella de coñac Luis XIII y esta bóveda se abrirá hasta el 2115. Incluso se enviaron mil invitaciones para asistir al estreno de la película, que obviamente son transferibles a cualquier persona. ¿Y de qué trata la película? Pues la verdad es un misterio, lo único que podemos apreciar son estas imágenes que no nos dicen nada de tres trailers que fueron publicados, pero conociendo a Robert Rodríguez seguramente sea una película bastante loca. Yo soy Alonjovenal y este fue un dato para CineClub.